¡Aplausos! 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 Un saludo especial para la parte de la historia que está llegando la música y un recuerdo también para Celia que nos ha cantado con mucho amor veo que fatal, siempre vamos a ver qué pasa porque lo que sí que quiero es que aparezca de una vez por favor, Paco, Paco el director del grupo que nos tiene que dirigirnos a la hora Bueno, buenas tardes, ya os he dicho antes gracias gracias por venir esto pues se está acabando vamos a... estamos haciendo algunos bailes que a lo mejor muchos no los habréis visto pero otros sí, no es nada nuevo pero bueno ya habréis visto algunos bailes nuevos y por ahí ahora vamos a hacer un tango que tampoco lo habréis visto pero vamos a bailarlo y luego vamos a hacer el cocidito madrileño que es... ya perdonaréis ya perdonaréis si algún... algo nos... no nos sale pero... intentamos hacer en el paso doble tres pasodobles en uno y vamos a ver de verdad como nos sale primero haremos el tango y luego haremos cocidito madrileño luego luego ha incluido también viva el paso doble y luego un paso doble no más mi mañica los mismos pasos que estáis dando en muchos sitios están los tres en el mismo vamos a ver como... gracias gracias y 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